¿Usted no sintió nada ahí, compadre? No, ya no, ya el hijo de puta va a tener el revólver montado Ya, papá, y al otro mal le cogió a Rosa y ya se me metió a mí Ahí me puso el revólver en la barriga y hágale pa' acá, aquí esto es mucho de lo tapona Se le apagó el carro al hijo de puta ¿Pero el man se bajó a prenderlo o qué? Ahí le estábamos gritando, vea que bajó al perrito que el hijo de puta le va a pegar un tiro al chapa Nos entramos acá, hay gente que nos entrara, vamos a salir de ahí, entrémonos, entrémonos ¿Pero ahí se bajó el hijo de puta? Sí, sí, sí ¿Y a qué se bajaban? Yo no sé, no miraban a ese hijo de puta Algo pasó, es que el carro se le apagó ¿Algo dejaron? ¿Dónde fue que dejaron? No, no sé, cuando se bajaban, se devolvía el hijo de puta y como Alejandro y Rosa estaban afuera ¿Qué? ¿8,5,4? ¿8,5,4? Ah, ya, ya se han patas ¿Pero qué, marica, su? No, papel No, pero qué, las cubitas Eso es porque quiero Ahí, a la cara Ahí, ya, pa' ahí A la cara